Son los hombres más valientes de Inglaterra. Están altamente preparados para enfrentar todo tipo de enemigos. Y sin dudarlo, un segundo darían su vida para proteger a su rey o reina. Los guardias de la realeza están entrenados entre la mayor élite y los mejores adiestradores del mundo. Fuera de su forma muy poco convencional de vestir, estos hombres merecen el mayor de los respetos posibles. Te diré qué pasa cuando le faltas el respeto a uno de estos honorables soldados y por qué no puede dejar su lugar ni un segundo. Aunque eso signifique que se desmayen cumpliendo su honorable trabajo. Un hombre quería tomarse una selfie con un guardia quien no se apartó de su sitio y pareció no molestarle la foto. Pero lo que hizo el joven después fue demasiado lejos. Ya que este sujeto tomó demasiada confianza poniendo muy cerca de su dedo al guardián, casi a punto de tocar su nariz. Lo que pareció un acto muy infantil, tuvo respuesta del guardia. Quien soltó un fuerte grito, no toques a un guardia de la reina. El hombre saltó del susto y se apartó de inmediato. Y es que... ¿Quién en su sano juicio toca la nariz de un guardia así por nomás? Otra chica tuvo la grandiosa idea de bailar a un lado del serio y enfocado miembro de la guardia real. Y aunque parecía estar llevando la situación con mucha calma, fue en cuestión de segundos cuando el guardia, aún muy educado, solo dio un fuerte golpe con su pierna. La chica hizo un paso más de su coreografía, a lo que él le respondió con unos movimientos firmes y sin ninguna risa. Dio paso para marcharse hacia la izquierda. Y por si fuera poco, por alguna razón una mujer aventó su guante al frente de un guardia, esperando a que quizás que éste lo levantara por ella. Mientras que la burlona joven esperaba su guante, el maestro de cuervos se encargó de acercarse a la chica y darle una fuerte lección. La guardia está aquí para proteger a la corona y no para hacer la burla de la gente. Después la escolta hizo un golpe con su pie mostrando su disgusto. El maestro de cuervos levantó el guante de la mujer y ellos se marcharon apenados. Y es que estos guardianes están clasificados como uno de los mejores soldados del mundo, pues estos hombres entregan su vida devotamente para servir a su nación. Lo que sea que esté pasando entre la familia real, lo mejor es que respetes a su guardia. Porque honestamente nadie alza la voz por ellos. Y es por eso que mucha gente no se da cuenta de que cada persona que intente burlarse o hacer reír a un guardián, está en realidad en peligro de perder su trabajo. Este es uno de los trabajos más serios e importantes, ya que si rompen su personaje, podrían perder su trabajo o incluso por el simplemente hecho de sonreír. Además, ellos no pueden tomar un descanso para ir al baño porque no pueden abandonar su puesto. Incluso hay una cosa llamada desmayo por atención. Cuando los guardianes se encuentran muy débil y se cansados, caen honorablemente al suelo sin moverse para ser llevados a otro sitio para recibir atención, manteniéndose hasta el final lo más devotos posibles ante su trabajo. ¿Y tú? ¿Sabías lo que pasaba con la guardia real? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos para que también sepan lo que no deben hacer ante un guardia real. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!